Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clank Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¡Qué olé, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rogue Company. Y pues bueno, mis queridos confitones, mis hermanos, los dejo con esta partidita, que pues bueno, obviamente es puro gameplay. No comento, no nada. Así de que, pues bueno, simplemente me quería compartirlas porque, pues bueno, creo que esta arma que tiene precisamente esta mujer, que siempre, es que todavía no me aprendo los nombres bien de todos los personajes, todavía no me aprendo bien los nombres de los personajes, pero esta arma realmente, bueno, siento que está buenísima y más que nada porque la habilidad de este personaje, pues realmente es así como que muy, está muy chido. Está así como que a veces siento que si hubiera hecho más daño estaría súper chetadísimo. Pero, pues bueno, si hablamos de chetadísimos, más adelante estaré subiendo un nuevo gameplay con un nuevo personaje, que pues la verdad siento que está rotísimo. Así de que, pues bueno chicos, espero que lo disfruten. La verdad, el arma está buenísima. Es un arma que con su habilidad dispara fuego. Obviamente muchos ocupan lo que es la escopeta, pero ya saben que yo, a mí no, en lo personal siento que las escopetas son así como que para, para que, no sé, el típico que no puede matar a alguien y mejor utiliza una escopeta. Así de que, pues bueno, espero que lo disfruten chicos. Ya saben su opinión en sus comentarios, en los comentarios que me gustaría leerlos. Y, pues bueno, ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño se agradece un montonazo. Espero que les guste y nos vemos en un nuevo gameplay. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!